bienvenidos a las cinco bocas en cabimas ubicado en avenido comunal de cabimas cinco bocas que hoy en día para mí tiene cuatro bocas y medio muchas de las personas conocen este lugar porque le dicen al carrito propuesto me deja en el semáforo o anteriormente le decía me deja en la pasarela de las cinco bocas y cinco bocas se quedó en estas cinco bocas adornaba una pasarela que solamente duró hasta el año 2006 porque el gobierno la retiró para sustituirla y más nunca volvió esa pasarela es la que le muestro aquí abajito en esta foto gracias y cortesía de cabimas cinco que hoy en día ya no tiene cinco bocas sino cuatro y media porque el gobierno hizo una pequeña remodelación y cerró allá y la calle oriental quedó hacia el otro lado así que será cinco bocas o será cuatro bocas y medio qué opinan ustedes uno dice que esto se llama las cinco bocas porque aquí es donde desemboca tubería de petróleo tubería de gas o tubería de agua pero lo cierto es que si se conecta alguna tubería hace desemboque desde la oriental la avenida intercomunal de revés para acá desde las cabillas y el y mayo hacia acá desde la nueva cabina el caerio hasta acá y desde la carretera está hacia acá ahí es donde llega el punto central las cinco bocas